El Centro Cultural del Montgomery College se vistió de gala para la presentación de los galardones a varios residentes de Montgomery que se han destacado por sus labores en las artes. Esta es una premiación de manos del Ejecutivo del Condado de Montgomery, Ike Leggett, quien resalta las labores en excelencia en las artes y las humanidades anualmente. Entre los galardonados se encontraba Ricardo Loaiza, quien es el Director Ejecutivo del After School Dance Fund, una organización que provee un club de baile de música latina en varios colegios de bachillerato de Montgomery, y quien también organiza la competencia anual de salsa de las escuelas públicas de Montgomery que se realiza en el Teatro Strathmore. ¡Felicidades a todos los galardonados y especialmente a Ricardo!